Vuelve Summer Sanse. Un año más, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha organizado un programa dirigido a menores para que disfruten de un verano repleto de ocio y tiempo libre. Estas actividades cuentan con una oferta variada de horarios y temáticas, ya que en función del colegio o la quincena, podremos disfrutar de un campamento diferente. Las familias y los niños interesados pueden elegir entre disfrutar de un campamento musical, otro en el que el inglés es el protagonista de las actividades, un campamento de juegos o un verano con arte donde las manualidades cobran mucha importancia. Son actividades de ocio y tiempo libre, cumplen varias funciones, entre ellas las familias que tienen que ir a trabajar y los niños en periodos no lectivos, pues es complicado la conciliación en cuanto a familia y trabajo. Esto cubre por esa parte la conciliación, como te decía, y por otra, lugares de esparcimiento, ocio, diversión para estos niños y niñas que creemos que es importante. Aunque en cada campamento haya un enfoque diferente, la diversión, los juegos y las gincanas van a estar presentes en todos, con castillos hinchables e incluso un espectacular cañón de espuma. Básicamente está centrado en las manualidades y el arte, pero es verdad que prácticamente todos los días que estamos aquí en el cole, después del recreo solemos hacer gincanas, un día deportiva, otro día de juegos tradicionales, otro día del agua. Vamos cambiando para que los niños no solamente estén en las aulas. La gran novedad de este verano es que las familias pueden solicitar el cheque concilia a la hora de realizar la inscripción. El ayuntamiento quiere asumir el coste de una serie de mejoras que se han introducido en los campamentos. Mejoras en atención a menores con necesidades especiales, en fin, una serie de características que no estaban incluidas y que encarecía el precio del servicio. Entonces nos parecía que no era adecuado que las familias asumieran ese coste y lo que se decidió es sacar este cheque concilia. Todos los campamentos englobados en Summer Suns se incluyen tres salidas a la piscina municipal y una excursión por quincena. Y aún quedan plazas disponibles para aquellos que quieran disfrutar de estas actividades. Gracias.